Hola amigos de Diario Las Américas, hoy estamos acá con el gran Willy Chirino, nuestro Willy Chirino, acá en el Museo Histórico de Miami, qué mejor lugar para entrevistarlo que este lugar que recoge la historia de Miami y él forma gran parte de la historia de la música, del sonido de Miami. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por venir en este momento tan importante en mi carrera. 50 años de trayectoria, imagínate tú. Este viernes 16 de diciembre lanzas tu primer disco en más de una década. Claro. Sigo pa'lante, se llama. ¿Qué emociones te provocan ver este trabajo terminado? Pues mira, es un disco que yo hice con mucho cuidado, inclusive llevaba mucho tiempo haciéndolo. y decidí no lanzarlo hasta que no encontrara el momento en que yo consideraba que estaba, en mi opinión, perfecto para lanzarlo. Trabajé mucho en él, porque significa mucho, porque son 50 años de trayectoria donde uno tiene que marcar una pauta, para decirle al mundo, mira, este soy yo 50 años después del primer disco. Y por eso tomé tanto tiempo y tanto esmero en hacer algo bien hecho. ¿Cuál fue tu primer disco? Se llama One Man Alone, Un Hombre Solo, en 1974. Pero desde entonces ya yo venía haciendo algunas cositas anteriormente, luchando para lograr ese primer disco. Pero en realidad son 30 discos después más o menos. Y el anterior a este fue en 2009, que se llamaba Pa'lante. Después de eso hicimos un par de cosas, pero un disco de Navidad que hice yo personalmente, después hice uno con la familia completa en el 2013, que quedó hermosísimo ese disco, muy, muy lindo. Un disco de canciones de Navidad cantada por todas nuestras familias, mis hijas y mi Lizeth, mi esposa. Y entonces, desde entonces yo venía preparando esto. Estamos hablando de ya unos cuantos años. Poquito a poco, trabajando en mi estudio, en la casa, casi todas las noches haciendo cositas, refrescándolo, poniéndolo al día, hasta que decidí que ya era momento de lanzarlo y que estaba como yo quería que estuviera. Y ahí está. ¿Eres perfeccionista? Sí, sí, lo soy. Sobre todo en este asunto, en otros no. En otros no, pero con la música sí. Porque esta es la trayectoria, este es el legado que uno deja. Y yo siempre, de niño, me decía a mí, cuando veía, por ejemplo, trayectorias como la de Miguelito Cuní, de Benny Moret, de Celia, decía, bueno, yo quiero 50 años después. Y fíjate que me enfocaba en ese número, por algún motivo. Y yo digo, 50 años después, que la gente escuche mi música y diga, oye, este tipo estaba en algo. Este disco no es para ahora, es para 50 años de aquí en adelante. Bueno, y se llama Sigo Pa'lante. ¿Qué te motiva a ti cada día a seguir hacia adelante? El amor a la música, que es lo más hermoso que le puede suceder a un ser humano, es amar lo que hace. Ganarse la vida haciendo lo que ama. Y eso es lo que a mí me inspira, me inspira muchísimo escribir una canción. En el momento ideal, que siempre es de madrugada, cuando todo está tranquilo, cuando no hay celulares, cuando está el mundo apagado o dormido, nosotros estamos encendidos buscando a la musa. Y usualmente llega a esa hora siempre. Y es muy, muy lindo. O sea, el proceso de escribir una canción es hermosísimo. Estás viendo, o sea, trabajando la rima, que sea lógica, que tenga que ver, y cuando dices algo, una metáfora hermosa, yo mismo me conmuevo. ¡Ay, qué lindo me quedó eso! ¿No? Me sorprende. Te sorprende. Exacto. Y eso es parte de la vida del artista. Y siempre ocupándose, en mi caso personal, de que sea música, que la gente la baile, la disfrute. Claro. Y hay una canción que es el primer corte del álbum, que se llama, precisamente, La Música. ¿Cómo surge esta canción con Gilberto Santa Rosa y por qué quisiste cantarla con él? Bueno, Gilberto es, hoy por hoy, uno de los grandes exponentes de la música en el mundo entero. Un tipo que yo admiro muchísimo, que tenemos un buen rapor. Él también se ha manifestado que es fanático de las cosas mías y de lo que yo hago. Y eso es importante, ¿no? Tener una buena... Conexión. Lo cual nos decimos una buena guara. Una buena guara. Una buena guara. La que te hace pensar, la que te motiva, todas las cosas que la música añade a nuestras vidas. La que me quita y la que me da, también dices. Exacto. Muy buena la canción. ¿Qué te quita y qué te da la música? Uy, pero es que todo. La música te quita un peso de arriba enorme, te quita estrés, te quita el estrés. Lo dice la canción. Sí. Y quita el estrés. La música y te da, ay, tantas cosas te da la música. Tantas cosas. Tantas emociones. Te invita a bailar, te enamoras. ¿Qué otras canciones te gustaría comentar del disco? ¿Qué destacas? El disco está bueno en su totalidad. Son 12 temas. Perdónenme la modestia, pero está bueno. Está bueno. Tiene varias... Conces y colaboraciones, como lo dicta el mercado de hoy. Una con Lisette, mi esposa, que es una canción hermosísima que escribió... Bueno, le escribimos Marisela Verena y yo. Ella escribió la letra de la canción, que es muy, muy hermosa. Y yo escribí la música. Se llama Mi corazón es un pueblo. Con León y Torres hicimos una canción que yo escribí que se llama Para mi viejo, que es para nuestros padres. Con mi hija Jessy hicimos un tema que se llama... Es una canción clásica de Brasil, de los años 60. Que se llama Aguas de Marzo, que a mí me encanta la música de Brasil. Es una de las grandes influencias de mi propia música. Es la música brasileña. Y adoro esa canción. Y así enra a dúo con mi hija, que canta como los dioses, que es maravillosa. Mi hija Jessy. Le hicimos un ritmito, como un son sabroso, así muy rico. Quedó maravillosa. Hay otros temas que yo escribí. Hay otro tema de Brasil, de un cantante que se llama Seu George. Yo hice la traducción en español, como la hice en Aguas de Marzo. Bueno, el tema que hice con los cubatoneros, con mis amigos de cubatón. Con Micha, Chacal, Lenier, ¿cómo se llama? Señorita Dayana y Omani García. Omani García, muy gran amigo. Justo el día antes del disco, que estrenas el disco, te dan una calle en tu honor en New Jersey. ¿Qué significa este reconocimiento? Y me gustaría saber también si anhelas un día tener una calle en tu nombre en Consonación del Sur, por ejemplo. La calle en Nueva York es algo extraordinario. Digo, en New Jersey, perdón. Es West New York, la ciudad de West New York. Es una parte que me dice Homer, que conoce muy bien esa área, que es muy hermosa, porque es al lado del monumento a Martí, que hay ahí, al lado del río, ¿no? Entonces, tienes una vista de New York y tienes un lugar muy especial. Que me hayan dado esa calle, significa muchísimo para mí. Y referente a Cuba, yo quiero la carretera central que va de Consolación a Pina del Río. A Pina del Río. Digo, de La Habana a Pina del Río. No, estoy hablando. Yo lo que quiero es pisar tierra cubana, cuando sea. Y tener la oportunidad, tal vez, de cantar en Cuba, sería muy hermoso. Es el sueño anhelado que no se ha logrado todavía.